Winston Betanco, vocero de la Unidad Patriótica por el Cambio, refiere que es preocupante que a un mes de registrado el primer caso de coronavirus, el gobierno no ha tomado medidas para evitar la propagación de la pandemia. En lugar de que el gobierno adopte, como todos los gobiernos del mundo, medidas responsables para evitar los contagios, este gobierno lo que ha impulsado son medidas de propagación, promoviendo aglomeraciones, sin embargo fue notoria el fracaso que tuvo el gobierno en cuanto a la convocatoria a la población a asistir a los balnearios en la Semana Santa. Entonces, cualquier triunfo que se tenga en este país en relación a evitar muertes va a ser un triunfo de la población, va a ser un triunfo de la sociedad civil y hasta cierto punto una derrota del gobierno, porque es evidente que el gobierno lo que está queriendo es que aquí existan contagios para sacar un provecho político y económico ante los organismos internacionales. Asimismo, Betanco brinda varias recomendaciones ante el COVID-19, entre estas ordenar cuarentena. Promover un confinamiento, una cuarentena, eso implica que la gente se quede en su casa, pero esto no puede ser de una manera totalmente irresponsable. O sea, los gobiernos del mundo, para mandar a la gente a la cuarentena, igualmente impulsan medidas paliativas de carácter económico y social. ¿Cuáles son estas medidas? En principio, se ha, digamos, prorrogado el tema de los pagos de los servicios básicos. Debería el gobierno establecer en conjunto, en acuerdo con las empresas que prestan servicios básicos, una moratoria en el pago de estos servicios. Estamos hablando específicamente de agua, estamos hablando de luces, estamos hablando de teléfonos. Igualmente debería de haber una moratoria con el pago de impuestos para que las empresas tengan un poco de mayor liquidez y pudieran igualmente mandar a sus empleados a descansar. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.